Es que, claro, hace un año, ¿no?, que pasó esto. La causa yo creo que era muy buena, ¿sí o no? Muy buena. Pasa un año y no parece que la enfermedad haya desaparecido, pero no ha desaparecido. O sea, en realidad todo lo contrario. Sigue ahí. Así que, a donde quiero llegar, amigos, es anunciaros que mañana queremos despedir el programa y queremos despedir mañana la semana volviéndonos a echar un cubo de agua helada por la cabeza. Muy bien. Eso es lo que queremos hacer. Vaya suerte la mía, ¿eh? Para una vez que vengo tengo que volver a echarme el agua yo con hielo de la Antártida o del polo norte o del polo sur, que soy vasco. Bueno, frío, frío. A ti si quieres te tiramos el agua y luego el cubo. Vale, vale, lo que quieras. El de Mickey, porque el de Mickey seguro que me entra bien a mí la cabeza. A mí me parece bien la causa, la idea. Me parece bien que todos también demos dinero para investigación para esta enfermedad, pero menos aplausos porque se nota que los que os mojáis no sois vosotros, que lo digo al público sobre todo. Frank, has venido con muchas ganas de innovar, demasiadas ideas de las vacaciones, que si nos comemos las uvas en agosto, ahora esto, ¿tenemos que mandarte vacaciones otra vez? Pregunto, porque si hay que hacerlo... Que no, mujer, además que no vamos a estar solos. ¿No? Porque la idea es que nosotros nos mojemos, sí. Pero amigos, ¿y vosotros? Ah. Los espectadores, también os voy a pedir que os unáis a esta causa un año después, que volvamos a mojarnos por la ELA aquí en Zapeando. ¿Qué queréis saber? ¿Cómo os pedimos que nos ayudéis? Ahí va el vídeo con instrucciones. Mañana en Zapeando volvemos a hacer el reto del cubo de agua helada. ¡Tres! Y queremos que tú también te mojes con nosotros. Solo... O en compañía de otros. Así que empápate con un buen cubazo y mándanos tu vídeo a Twitter con la etiqueta Zapeándose moja. Y ten mucho ojo, porque una cosa es darse un buen chapuzón y otra muy distinta a darse un buen coscorrón. En el programa de mañana, viernes, pondremos vuestros vips. Así que date prisa, porque mañana todos nos mojamos otra vez en Zapeando. Bueno, es sencillo, es sencillo, ¿eh? Recordad, importante, el hashtag vía Twitter, la etiqueta, zapeando, se moja. Y mañana acabaremos el programa. Nosotros, pasados por agua. Con mucha alegría. ¿Vale? Y nada, y vosotros también, ¿eh? Que esperamos vuestros vídeos. Tenéis un día solo para hacerlo.